Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando The Normal Elevator En traducción, el elevador del terror, no mentira, no es esa la traducción Pero me parece que es el elevador del terror, lo llamaría yo porque me da mucho miedo, miren ese elevador chicos ¿Qué habrá dentro de ese elevador? Miren, acá está la abuela Rita, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ahí la abuela? ¿Qué onda? Pero bueno chicos, antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos, muchos likes, comentarios y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales y ahora sí vamos a empezar Vamos a venir a este elevador del terror, me da miedo, me da miedo, no sé si meterme, si no meterme No sé que me puedo llegar a encontrar en este elevador chicos, o sea Miren, vamos a acercarnos Se ve como un elevador muy normal, la verdad Pero me da miedo, ¿qué habrá? Nos encontraremos con monstruos, nos encontraremos con precipicios, nos tirarán La verdad que no tengo ni idea, no sé qué puede haber del otro lado, pero bueno Basta, voy a juntar fuerzas Y me parece que... Ay, no sé, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy No, no voy, no voy, no voy No, bueno, sí, mentira, sí voy, mejor voy Ay Dios, qué miedo, me voy a quedar acá en la puntita, ahí está Ay, se cerró la puerta, se cerró la puerta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo ¿Qué está pasando? ¿Por qué se puso todo en blanco y negro? ¿Y por qué hay mucha gente? Si antes estaba sola Estamos en el piso 15, 14, 13 Ay Dios, estamos bajando Y no sé qué está pasando ¿Y eso? ¿Qué onda eso? ¿Por qué? Ay no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo Ay, un tren nos va a matar, me parece Nos va a matar un tren Me dio miedo eso ¡Miren! ¡No! Ay Dios, murió una persona Me da mucho miedo Ay, murió otra Ay no, no me está gustando nada esto La verdad que yo tenía razón Esto es el elevador del terror Faltan 10 segundos para que se vuelva a abrir la puerta Y la verdad que ya no sé qué nos podemos llegar a encontrar No tengo ni idea Pero me da muchísimo miedo esto ¿Por qué recién un tren atravesó eso? Ah, ah, creo que hay que escapar acá No sé por qué un tren atravesó recién Nuestro, nuestro elevador ¿Qué es esto? Estamos en... Ay, Carly Miren Sí Che, pero acá ¿Cuándo se supone que voy a morir? Yo mejor me quedo acá Me quedo acá Que creo que en el elevador estoy más, más segura No sé Yo me siento así Me siento más segura En realidad no sé qué puede pasar Puede salir Carly y matarnos a todos Viste, salía con una escopeta y nos asesinaba a todos Ya me arrepentí Ay, ¿qué son estos señores? ¿Qué es esto? Me da miedo Ay, Dios ¿Qué son estos señores? Me da miedo ¿Por qué tiene la cara azul? ¿Y por qué hay un señor que parece una papa enorme? Miren lo que es eso Un señor cara de papa parece Yo estoy entrando en pánico Yo estoy entrando en pánico Yo estoy entrando en pánico No me mire señor cara de papa No me mire Ay, ¿cuánto falta para que se abra Y termine esta tortura? Voy a tratar de escaparme Voy a tratar Voy a ver si cuando se abra alguno de estos escenarios Puedo ver alguna manera de escaparme A ver Corranse Yo quiero ser la primera en escaparme Ay, no No hay salida No hay salida, chicos No hay salida ¿Qué es esto? Ay, miren Tengo que tirar Tengo que tirar ahí Miren Y tratar de invocarle Ay, me encanta Me encanta Bueno, no es un elevador del terror La verdad La verdad que no tiene nada de elevador del terror Pero Está bueno esto Me está gustando, eh Me está gustando esto Ay ¿Qué pasará si yo Uy, no la estoy tirando para cualquier lado ¿Qué pasaría Si yo le invocara? O sea, ganaría algo No sé Bueno, me voy a quedar acá Permiso, señor con cara azul Ya no me da miedo usted A ver Uf ¿Qué puerta se abrirá ahora? La verdad que no morí Hasta ahora no morí O sea Esto es lo más trucho que vi en toda mi vida Es como No sé Como unos minijuegos Pero en el ascensor Algo así La verdad que no tengo ni idea A ver qué se abre ahora Oh, comida Pero ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no me deja salir? Déjenme salir Oh 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 Oh, sí Tengo que probar A ver Estoy lista para comer Come, 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 come Dale, dale, Meli Dale Miren cuánto he comido Miren Estoy comiendo demasiado Si Si Gané Gané Qué elevador del terror Está buenísimo esto Me acabo de comer 76 porciones de pollo ¡Ah, sí! Sí, me encanta esto Ay, o sea, me siento mal Comí demasiado, me parece Ay, me estoy sintiendo medio mal ¿Me las envenenaron? Ay, disculpen Es que me parece que me cayó medio mal Comer 76 porciones de pollo Fue demasiado rápido eso A ver qué se va a abrir ahora ¿Qué se va a abrir ahora? ¡Oh! El mundo de Pokémon Está aquí Ash ¡Go, Meli Vallejos! Me están diciendo ¿Qué tengo que hacer? Ajá Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ah, me tengo que pelear con uno de estos chicos ¡Eh, eh! No, loco, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me está carbonizando El loco este Él, pero... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Soy un rayo Te asesinaré Ah, eso es lo mejor que tenés Ah, sí Mirá Ajá Mirá ¡Uh! Mirá como te mato Mirá Está buenísimo esto Me encanta, me encanta, me encanta Dale, dale ¡Sí! Tomá, tomá Estoy ganando todo Estoy ganando todo Soy lo más Sí, estoy ganando ¡Oh, sí! Ajá Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No me deja pasar Ay, me parece que ya no tengo tiempo de pasar Eso sí que no me gusta Cuando... Cuando eligen otras personas y los demás no pueden hacer nada No, no me puedo escapar ya Bueno, no importa Eh, nada Este elevador me trajo suerte me parece a mí Más que... ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes vieron eso? ¿Vieron eso? Vino un dinosaurio Y agarró a un jugador y lo asesinó Agarró, lo agarró con su boca y lo asesinó Yo, la verdad que no me esperaba algo así, eh Sinceramente algo así no me esperaba Esto sí ya me está dando miedo Miren el cadáver del chico Ah, no, ahí revivió Me está dando miedo ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es? Ah, hay un dogue allá Miren, miren, miren Es como la cueva del dogue A ver, ¿qué tenemos que hacer? Eh, a ver Tenemos... Ah, va a haber una batalla de danza ¿Y por qué yo? Ah, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que hacer? No sé ni qué tengo que hacer A ver, hola Señor dogue, no me mate, por favor Ya me está dando miedo esto Vamos Y cuando empieza esto ¿Sí? Ah, ah, el azul, el azul, el azul ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Tengo que... Azul Azul Ah, ahí tengo que correr Al azul Rojo Verde Amarillo Dale, dale, dale Cambió más rápido Ay, Dios Ya me están ganando Me están llevando como 20 segundos de delantera Los chicos de acá Vamos, Meli Vamos, que vos podés ganar Vamos Ay, Dios Vamos Sí No, no gané ¿Quién fue la ganadora o el ganador? ¿And the winner is? No, yo no gané Miren todos los puntos que hicieron ellos Y yo por haberme quedado atrás O sea, el señor dogue Tuve suerte y no me asesinó Pero bueno chicos Vamos a ser el último La verdad Pero mientras tanto Me vio despidiendo Así mientras Vemos que hay en lo último En este elevador del terror Que la última Sí me dio miedo Fue el elevador de la muerte Porque asesinó a una persona Pero bueno chicos Quiero decirles Mientras tanto Mientras Esperamos que Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó No olviden dejar muchos, muchos likes Comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video Les voy a dejar mis redes sociales Y ahora sí Vamos a ver Qué se viene ahora A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son como ballenas Que están ¿Qué están haciendo? Miren, miren Me voy a acercar a la ballena O al tiburón No sé qué Sí, parece más un tiburón Me voy a meter adentro de la boca del tiburón A ver qué pasa A ver qué pasa Hola Señor tiburón No, no Señor tiburón No No, miren Miren Me está sacando Me mató Me mató Esto es el elevador de la muerte No Maldición Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En otro episodio Del elevador de la muerte Chau ¿Qué pasa si no tendras lo haces? ¡Bien! Y nos vemos Gracias.